Sabes que tienes responsabilidades como capitán del equipo de la cross ¿Co-capitán? Responsabilidades compartidas ¿En dónde estaban? Bajo las gradas y alguien tendrá que pagar por ellas Son de Danny Oh, bien, misterio resuelto ¿Por qué no le dices a Danny que cuide su equipo? Tú tendrás que cuidar su equipo de ahora en adelante ¿Quieres cuidar el equipo de Danny todo el tiempo? Depende, ¿seguimos hablando de las sombreras? Si vamos a estudiar en casa de Scott, ¿en dónde está Scott? Nos veremos aquí, creo Espero Gracias por hacer esto Necesito hablar con ella Han habido allanamientos últimamente Y un homicidio Estuvo horrible Lidia, sígueme Necesito hablar contigo ¿Es en serio? ¿Qué les pasa a todos? Oye, te estaba buscando ¿Qué más te digo? Oye, Macol Gracias ¿Estás bien? No me devolviste mi llave ¿Qué? ¿Tu llave? ¿De eso quieres que hablemos? ¿Por qué no me la devolviste? ¿Es en serio? Jackson, me atacó un lunático que me mordió ¿Entiendes? Que por cierto, no ha sido atrapado Pasé dos días Perdida en el bosque desnuda Que no recuerdo Mis amigos actúan como si estuvieran locos ¿Y tú esperas que me preocupe? ¿Por una estúpida llave? ¿Tienes la llave o no? No Acabas de mentirme Oye, viejo ¿Qué le hiciste a mis sombreras? ¿Yo? ¿Tú eres el que las usaba? No, claro que no ¿Qué? Estaba en la portería, ¿te acuerdas? Usé unas diferentes ¿Y quién usó estas? Alguien que me debe unas nuevas Soy yo ¿Qué pasa? Tienes que venir ahora En este momento Voy para allá, no me tardo No, no me tardo No, no me tardo Yo me tardo No, no me tardo ¡Gracias!